hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de little nightmares el día de hoy estamos por aquí tratando de terminar el juego después de todo es complicado hacer esto al final del día porque algunas cosas las puedes hacer bastante bien aunque bueno justamente ahí no se me da especialmente bien bueno en teoría con que yo haga esto moverme de aquí y avanzar hacia esta zona esperar y que no me mate bueno justamente ahí va a ser una tortura tratar de avanzar te digo que es muy complicado esta parte por lo menos esta parte eso bueno es complicadísimo pero estoy seguro de que el día de hoy va a ser el día final de eso teniendo por seguro solo necesito recoger el hacha salir corriendo por el niño no recorre no tengo que terminar pasando por ahí pero creo que la situación se puede tornar un tanto complicada la verdad igual y lo interesante sería dejar de la hecha por aquí bueno en serio estoy tratando de encontrar una forma de pasar esto que para mí sea un tanto fácil pero resulta algo más complicado eh corre 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 niño ok otra vez no 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 pero ahí no ok dame un segundito ya que si lo tengo ok si tú vienes para acá uy la madre corre ok déjalo ahí no vale si tú te acercas ahí yo estoy bastante perfecto en esta zona y tú te acercas de ese lado yo puedo venir por aquí y hacer esto uy pensaba que iba a ser un poco más fácil para mí pero por lo menos lo hice lo suficientemente bien dime que por lo menos ahorita ya puedo estar tratando de acabar con el jefe final ok si yo tomo mi hacha vamos vamos niño que es lo único que queda ya no tiene más opciones ¿no? o así quiero pensarlo ok voy a hacer opciones y tiene vale aparentemente le puedo hacer daño si yo uso mi voz otra vez ¿no puedo usar mi voz otra vez? no joder o sea ¿en qué momentos puedo usarla? ah ok como que hay momentos en los que puedo usarla vale 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 entiendo la situación ok ya me acerco 3, 2, 1 corre corre niño corre y úsala no 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 niño niño joder pensando que sería tan fácil bueno en teoría si es fácil solo que tienes que aprender a a controlar en qué momento ¿eh? en qué momento debes si puedes usar la voz y eso a veces se complica un poquito pero a ver en esta ocasión ya ya debería estar suficientemente bien ¿eh? vale vale ahí y ahora sí dime que ahora el poder se ha acabado y todas estas cosas se han destruido dime que puedo tomarlo y perfecto o todavía queda otra opción la verdad no queda ninguna opción pero aparentemente tengo que rescatar a mi compañera de todo ese poder maligno si es que me deja moverme que ahora mismo todo parece una cinemática en realidad y el fin del propio juego todo uy oye no sé realmente para dónde tenemos que ir bueno ahora sí sé y la verdad es que uy dame un segundito que me come el propio juego ¿eh? y para serte sincero el tratar de escapar por aquí uy eso que es hermano la verdad no estaría nada seguro sabiendo que una cosa muy extraña me está a puntito de comerme uy ayúdame vamos vamos no corre corre niño niño no tengo muchas opciones ¿eh? para serte sincero este tipo de parkour no se me dan muy bien que digamos vamos joder en serio esto es la locura verde vamos vamos no sé ni lo que estoy diciendo ¿eh? para serte sincero estoy a puntito wow queda épico ey no queda muy épico para mí ¿eh? ayúdame ayúdame gracias ey aprecio el hecho de que me ayude por favor no me sueltes apreciaría mucho el hecho de que no me saltaras ¿eh? o sea te rescaté después de ¿qué? después de mucho trabajo y esfuerzo de mi parte han terminado traicionándome o también puede ser que esta historia nunca fue del niño y siempre fue la historia fue siempre de ella en realidad ¿y en serio si termina? o me vas a decir que en el Little Nightmares 3 puede ser algo totalmente diferente recordando que yo vi una escena un tanto diferente del Little Nightmares 3 en donde salen no sé si exactamente son los mismos personajes pero por lo menos sale la del traje amarillito y sale el chico según yo que terminó cayendo en el fondo puede ser que ahorita tengamos que movernos o es una cinemática sin más estoy en la parte de abajo como si fuera esto de de Halo ¿eh? esto me recuerda demasiado al bicho ese que se te pega por por todo el cuerpo ¿eh? ¿dónde reyes estoy? ¿puedo? ok la voz no la puedo usar y ahora si ¿dónde? ah la luz vamos hacia acá dime uy ese ojo ¿y ahora qué? una cinemática específicamente ¿qué puedo hacer ahora? uy uy estoy viendo ojos y no es como que suene algo increíble para mí y pensándolo bien terminar siendo observado no es lo mejor del mundo de hecho es algo un tanto traumático ¿te van a absorber? dime que no ah mira aparentemente sus poderes funcionaron de una forma extraña y una musiquita de fondo ok puedo hacer algo digo no si no ok se queda congelado vale ¿me podrías decir que puedo hacer algo? ¿verdad? se acabó yo que sé ok ¿verdad? está creciendo no me digas que él se va a convertir en el señor que sale de la televisión todo gigante que al final del día lo tienes que eliminar puede ser que sí cada vez está creciendo más y la silla también que eso es un tanto extraño bastante curioso la verdad o no pensando que sería más todo más diferente pero al final parece ser demasiado extraño por lo menos para mí al final parece un tanto más extraño de lo que podría haber esperado en un inicio por eso puede ser que en el Little Nightmare 3 haya una explicación de todo ¿no? pues de todo no es como que termina conectando al 1 de manera directa o sea si sabemos que la chica que se fue que era la de de esta cosita amarilla en teoría termina siendo la protagonista del Little Nightmare 1 y nosotros terminamos siendo el hombre del sombrero de 2 metros aparentemente entonces se podría decir que nosotros repetimos constantemente el propio juego por así decirlo o sea nosotros de 2 metros salimos por las teles tratando de capturar a nuestro propio yo pero en formato pequeño tratando de decirle que todo es una trampa que no debe rescatar a la chica de amarillo por eso él mismo la encierra para que el pequeño se pueda salvar de este sufrimiento que bueno esa es una explicación bastante que se me acaba de ocurrir ahorita mismo tampoco es como que supiera algo realmente solo sabía que el juego lo iba a terminar acabando el día de hoy pero poco más tampoco me puedas pedir muchas otras explicaciones y aparentemente esto es parte del final del juego puede que me den una explicación es que luego existe por ejemplo en el grande foto 3 si no me recuerdo después de acabar el juego o sea las misiones y demás te dejaba como que un fragmentos de fragmentos secundarios de ciertas misiones bueno más que fragmentos de misiones como que ok pero por el tercer se dice como justo al justo la mitad señal interrumpida aunque dos logros bastante bien y aparentemente pasó lo que dije que era lo de que se acabó el juego y posiblemente en el Little Nightmares 3 que saldrá si no mal recuerdo en el año que entra para serte exacto no sabría decirte en qué mes pero posiblemente lo voy a traer para poder jugarlo y divertirme bastante pero con los videos del día de ayer y el día de mañana que son lo mismo de su toca que al parecer se me complicó bastante pues terminaríamos con un mes de miedo ya sé que igual el mes termina el día martes con el 31 de octubre pero siéntate sincero no creo que haya más sorpresas a nivel de jugabilidad de juegos de miedo por así decirlo o de este estilo puede que en algún momento traiga algún juego no sé de terror cositas así pero no es muy seguro tampoco es como que sea mi especialidad personalmente entonces ya veré cómo hago pero eso sí el día lunes debería de existir un juego totalmente innovador bueno más que innovador maravilloso para todos ustedes por lo cual les pido que estén muy atentos al canal y activen las notificaciones para que se enteren de todo el contenido que se va subiendo día tras día y sin más que decir yo me despido por hoy diciéndoles un buen día tarde o noche dependiendo de cuando vean este maravilloso e increíble final de Little Nightmares 2 una vez dicho eso yo sigo Trunks y los veo en un próximo vídeo o directo adiós